Silencio y flores blancas para despedir al ex primer ministro japonés Shinzo Abe. Desde primera hora de la mañana y tras largas colas de espera, multitud de japoneses se acercaron este martes hasta el parque Kudanzaka de Tokio con motivo del funeral de estado del exmandatario. Abe falleció el pasado 8 de julio a los 67 años tras ser disparado durante un mitin en la ciudad de Nara, al sur del país. Este martes se celebra su funeral de estado, en el que participan más de 4.000 asistentes, entre ellos más de 700 representantes de países extranjeros y de organizaciones internacionales. Las exequias han estado rodeadas de controversia y polémica ante las continuas protestas de manifestantes en contra de su celebración. Las protestas que están convocadas también para este martes se repiten desde hace semanas en Tokio por el alto coste del funeral de estado de Abe, que está valorado en 12 millones de euros, un dinero público que muchas voces consideran que podrían destinarse a otras causas. Los alrededores del parque han sido cerrados para evitar altercados durante una jornada que mantiene dividida a los japoneses y que espera despedir así la figura del mandatario nipón.